¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a Stakemau, yo soy Mauri y este es el Countdown aquí en Oto Project. Y estas son las 5 mejores canciones, las que están pegadas en el reggaeton. Let's do it. Justin Quiles de Puerto Rico, porque él es la promesa del género. Aquí lo tienen en el número 5 con Si el mundo se acabara. Farruko, ahora nos trae un tema bien jamaiquino al lado de Manny Marley y esto que dice Chilax. Aquí tenemos dos de los pitbulls del reggaeton, Alexis y Fido, una en un millón. Directamente desde la capital mundial del reggaeton, Medellín, Colombia, papá. J Balvin rompiendo el bajo con Sky. Este fue el segundo sencillo de su disco Energía y esto que se llama Popos. El Big Boss, el cangri con un reggaeton de esos clásicos que siempre nos gusta. Shakey, shakey, papá. Terremoto, 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 terremoto. 5 en el horno y 1 quemado. Esto es Stakemau. El Countdown aquí en Oto Project. ¡Suscríbete al proyecto!